Vivienda, construcción y decoración Este es su programa que recorre todas las ofertas inmobiliarias del Gran Santiago y las regiones de nuestro país Quiero contarle que hoy día me encuentro en Concon, frente a la Playa Amarilla Y que hemos sido invitados por Resor Playa Paraíso Pero antes de entrar a conocerlo, quiero invitarlo al Pabellón de la Construcción Y recordarle que nos encontramos en Providencia 2124 Y nuestros teléfonos son el 231-9818 Si desean mayor información, mánden un fax al 231-6190 Y no se olvide también que estamos con Internet Y que nuestra dirección es www.pabellón.cl Y después de esta importante información, ¿qué le parece que lo invita a conocer Playa Paraíso? ¡Vamos! ¡Los invito! ¡Los invito! ¡Los invito! ¡Los invito! ¡Los invito! ¡Los invito! ¡Los invito!